Bueno, aquí seguimos en el Desmarque Live, cinco minutitos, pasan de las 12 del mediodía, seguimos repasando la actualidad deportiva y lo sucedido en la jornada en la Liga Santander y nos tenemos que ir hasta Vigo. Allí está con nosotros ya el compañero del Desmarque, Alberto Bravo. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, para hablar de la actualidad del Celta que ha sufrido otro marapalo importante en esta jornada, concretamente el sábado en Balaidos, esa dura derrota, 1-4 ante el Levante que le deja en una situación muy delicada y no le ayuda a salir un poco de la mala dinámica y sobre todo alejarse de los puestos bajos de la clasificación. Evidentemente, en el foco, la figura de Miguel Cardoso, aunque no es la única. También Carlos Mourinho, como el presidente del club que también se ha visto envuelto en varios episodios polémicos, sobre todo la pasada semana. Alberto, por empezar, evidentemente, creo que por la noticia principal es que, de momento, Cardoso sigue, va a seguir siendo el entrenador del Celta. Sí, Cardoso va a seguir siendo el entrenador del Celta. Por lo menos va a tener una bala más contra el Deportivo Alaves la próxima semana. Un campo complicadísimo. Ya hago aspas, veremos qué sucede. Pero lo cierto es que a día de hoy ni el Celta encuentra recambio de garantías en el mercado de entrenadores. Sonaron técnicos como Frank Escribá, como Zyganda. También sonó Mitchell, pero la realidad, y también lo pudimos comprobar nosotros directamente con su entorno, Mitchell sonó, pero ni siquiera el Celta llegó a contactar con él. Y ese es el perfil de entrenadores que han sonado. Ninguno convence a la dirección deportiva y, sobre todo, a la directiva del Celta, que es la que va a tomar, en este caso, la decisión de destituir a Miguel Cardoso y contratar a un nuevo entrenador, ya que tal vez la figura de Felipe Viñambre se ha quedado un tanto debilitada tras apostar por el portugués y que este, a día de hoy, sume los puntos que suman, que son 10 de 36, no le van a dejar tomar la decisión de contratar a un nuevo técnico. Celta no quiere mostrar una debilidad extrema destituyendo en la jornada 24 de Liga a su segundo técnico en Liga. De alguna manera confirmaría o ratificaría a esa parte de la afición que ha dicho, que, bueno, a día de hoy el Celta está más preocupado de otros asuntos que de la dirección deportiva o del planteamiento deportivo del club, entonces, por ahora va a mantener. Cardoso seguirá. Es verdad que cuenta con el apoyo o con el, de alguna manera, pues, el respeto de parte de los pesos pesados de la plantilla. Cuando hablamos de pesos pesados, todo el mundo se imagina quiénes pueden ser. Son los canteranos, son Hugo Mayo, son Yago Aspas. Es ese tipo de perfil de futbolistas que creen que, en realidad, el problema del Celta no viene tanto por la figura de entrenador, sobre todo la del portugués, sino por el que se contrató anteriormente, por Antonio Mohamed, por la mala pretemporada que se hizo, y por una muy mala política de fichajes en las que el Celta, pues, este verano se desprendió de futbolistas. Están rindiendo a gran nivel en equipos de talla superior al Celta, como puede ser Sandy Gómez, puede ser Daniel Bas, el Tuco Hernández o Johnny, y, sin embargo, lo que han llegado han sido futbolistas que tienen posiblemente un gran futuro, pero que, a día de hoy, no son jugadores de ofrecer lo que ofrecían esos futbolistas. Entonces, no les gusta la política de fichajes del Celta, creen que, poco a poco, se ha ido debilitando una escuadra que no hace tantos años contaba con Orellana, Nolito y Yago Aspas en punta, y que, a día de hoy, pues, cuenta con jugadores como Jules Sager, Enremor, Pionesisto, propio Yago Aspas, pero que está lesionado, y Maxi Gómez, que lo hace muy bien, pero que hay que recordar que también tiene 21 años, y que el problema del Celta es que, a día de hoy, no hay futbolistas veteranos con carácter y con experiencia en esta plantilla para poder sacar las castañas del fuego y poder, pues, dar un paso adelante cuando el resto de los jugadores, que son jovencitos, tal vez no tienen esas tablas que harían falta para afrontar situaciones difíciles como las que está afrontando el Celta. Bueno, pues, evidentemente hay mucho que analizar, hay muchos focos también, y en este caso en el Celta hay que repartir un poco la cuota de responsabilidad, pero, bueno, la realidad es que con el nuevo entrenador no se ha enderezado el rumbo, y a priori, Alberto, lo del partido contra el Alavés sí que va a ser un matchball, ¿no?, definitivo para Miguel Cardoso. Pero matchball hasta cuándo, porque el problema es que los números ya son de destitución absoluta, inmediata y sin pensarlo. Claro. Aquí les salva ese apoyo de la plantilla y, sobre todo, que hay una lectura, que es que con Yago Aspas todo será distinto. Pero, claro, Yago Aspas no se da recuperado, Yago Aspas ha vuelto a recaer, queremos esperar 3-4 días, pero todo va a indicar que Yago Aspas va a estar otro mes lesionado si no es más tiempo. Celta no puede esperar al último mes a sacar al Cid campeador Aspas lesionado, cabalgando, babieca, para ver si consigue, con un muerto, porque hay que recordar que estaríamos ya hablando de 3-4 meses de lesión, remontar una situación que se viene larbando durante estas últimas semanas. Si todo depende, o toda la lectura que se hace a día de hoy en el Celta es que cuando llegue Yago Aspas el rumbo se va a enderezar, el problema no va a ser el entrenador, el problema es cuándo va a volver Yago Aspas. Da igual el entrenador que tengas, si esa es la lectura que se está haciendo y parte de la directiva la hace así. Esto, si está Yago Aspas, se va a solucionar porque es el futbolista diferencial, porque es el Messi de los pobres y porque cuando llegue va a marcar goles y aunque tengamos una sangría atrás, porque hay que recordar que el Celta es a día de hoy el equipo que más goles encaja en toda la primera división, con Yago Aspas se soluciona. Pero es que esa solución no existe. A día de hoy no existe porque está lesionado. La semana pasada también estaba lesionado, estaba prácticamente descartado para jugar. Sin embargo, el Celta jugó con la baza de no meterlo en el parte médico, sabiendo que estaba entrenando al margen, sabiendo que iba a llegar muy justito, meterlo en una convocatoria, sabiendo que como mucho iba a poder jugar cinco o diez minutos, calienta, se siente mal, no juega, y qué problema hay. Como hemos vivido de una mentira que es vamos a amenazar al Levante de que Yago Aspas está listo, pues no metemos más delanteros en la convocatoria. Celta tiene que remontar un partido y no es capaz porque no había ni un solo delantero. En el banquillo, a men de un Yago Aspas, que evidentemente se probó, dio dos carreras y dijo, no puedo jugar. Entonces, ¿la última balada para Cardoso puede ser el Alavés? Sí. Pero también puede ser que contra el Alavés hagas un partido aceptable y digan, bueno, pues la línea del equipo es que pelea los partidos, pero le falta a Yago Aspas y le des otro partido más, que es el de Leibar. Y así hasta cuando. No lo sabemos, porque a día de hoy el mayor problema que tiene el Celta es que no quieren reconocer el estrepitoso error que ha sido la contratación de Mohamed, la contratación de Cardoso y ese tipo de entrenadores low cost que tanto le gusta al Celta. Lo hizo con Berizzo, estuvo a punto de ser destituido, luego es verdad que remontó y le salió muy bien y posiblemente sea uno de los mejores entrenadores de la historia del club. Lo hizo el año pasado con Unzué, lo había hecho anteriormente con Luis Enrique, entrenadores que están cobrando menos de un millón de euros por temporada, que es una cantidad que lo coloca en la parte o en el escalafón de abajo de primera división, lo ha hecho con Mohamed, que era un entrenador que cobraba mucho en México, pero que quería ser meritorio en Europa y aceptó un sueldo muy por debajo de lo que estaba cobrando en México. Lo hace Cardoso, un entrenador que también venía de una sola temporada brillante en Río Aves, después de haber sido muchos años segundo entrenador, fichó por el Nantes, en el Nantes lo hizo rematadamente mal, rematadamente mal, lo destituye, llega el Celta, y es que si suma los números de Cardoso entre el Nantes y el Celta, estamos hablando de que ha ganado cuatro partidos de veintialgo, o sea, unos números demenciales. Números malísimos. Pero de hoy no podemos asegurar que perdiendo incluso contra el Deportivo Aves, Cardoso no siga como entrenador. No lo sabemos. Puede ser que sí. Bueno, pues la verdad es que es una situación bastante complicada. Yo creo que es un momento en el que el Celta parece que no sabe qué rumbo tomar, sobre todo la dirección deportiva que creo que también es la que ha fracasado estrepitosamente, también en materia de planificación. Volvemos a apuntar a la dirección deportiva y hay que volver a la historia de siempre. ¿Quién manda en el Celta? ¿Quién ficha? ¿Quién dice que eso hay que reforzar? ¿Felipe Miñambres? No, Felipe Miñambres da una lista de futbolistas y a partir de ahí quienes deciden son otros. El otro día los pitos de la gente y los cánticos de la gente van directamente contra la figura del presidente, de Carlos Mourinho. Pero hay que marcarlos en otro tipo de actos, no tanto en la parte deportiva. Sí, por lo que sucedió también la pasada semana, pero entiendo que también la marcha deportiva se le da la principal cuota de responsabilidad al presidente después de tantos cambios de rumbo y un barco que a día de hoy parece a la deriva. Es un barco a la deriva, pero que repito, cuando juegas al PC Fútbol y es así lo que ha sucedido en el Celta y cuando tú te crees que vas a fechar a los jugadores jóvenes y los vas a revalorizar a todos y los vas a vender por millonadas porque de todos vas a ser estrella, pues vas debilitando poquito a poco, temporada tras temporada, una plantilla en la que quedan pocos referentes. Lo mismo es este sábado. Este sábado había siete jugadores, es verdad que por lesiones, sanciones, pero había siete jugadores que habían llegado este año. Celta. ¿Quién es el líder en ese campo? Hugo Mayo, el lateral derecho. Por mucho que quiera empujar a Hugo Mayo, sigue siendo el lateral derecho. No voy a decir que es la posición menos importante del campo, pero desde luego no es donde los equipos se gastan el dinero, por decirlo de alguna manera. Se la gastan en un medio centro, en un central o en un delantero, no en los laterales. Entonces, ¿quiénes quedaban para empujar a ese equipo que está roto moralmente? Pues de abajo o mayo, el resto son casi jugadores nuevos, jugadores muy jovencitos. Han sido perdiendo referentes temporada tras temporada, han sido perdiendo jugadores importantes, jugadores también con muchísima extendencia en el estuario y lo que ha extraído es gente joven. Gente joven, que a lo mejor dentro de un año, dos, porque todos vemos que Fran Beltrán puede ser un grandísimo futbolista, que Ocai también lo va a ser, que Maxi Gómez posiblemente sea uno de los mejores delanteros de la próxima década, pero a día de hoy son futbolistas que tienen 20 años y si no tienes a Diego Aspas en el campo te falta un referente porque no lo hay y ese referente es Hugo Mayo que viene desde el lateral derecho. Es muy difícil remar así una situación cuando, aparte tienes tres o cuatro jugadores que sabes que en junio posiblemente no vayan a seguir como puede ser Booth de Booth, como puede ser Wesley Hood, como puede ser otros jugadores que no están dando el rendimiento deseado y que previsiblemente en verano vayan a salir. Con esas circunstancias sacar al equipo del pozo es muy complicado. Bueno, así está la situación y para Maxi Henry ya lo comentabas tú por encima el asunto el asunto Diego Aspas se le ha forzado se le metió en la lista para el partido contra el Levante sin estar en condiciones óptimas para jugar algún minuto probó en el calentamiento y finalmente Alberto las consecuencias son incluso incluso peores. Sí, son peores porque si hace tres semanas cuando nosotros hablamos de recaída los servicios médicos del Celta nos decían no es una recaída es que el proceso sea retrasado. En este caso ya los servicios médicos del Celta dicen que es una recaída. No es la misma lesión muscular que tenía la misma rotura fibrilar que tenía hace siete semanas es un poquito más arriba es una antigua cicatriz que le vuelve a doler entendemos que se ha vuelto a abrir dentro de tres o cuatro días le hará una ecografía y evidentemente con una rotura fibrilar sabemos que lo mínimo y viendo lo mermado que está Diego Aspas por lo que ha sucedido en estas últimas semanas vamos hablando de mínimo otro mes de baja si no es más tiempo. Pasan las formadas sin Diego Aspas los números que son y desde luego el celtismo la directiva y el cuerpo técnico están rezando para que la lesión o la nueva lesión de Diego Aspas sea lo más leve posible y que no se vaya más de las cuatro semanas. Bueno, pues más problemas para el Celta que evidentemente afrontaba esta jornada sin la figura de un delantero de un delantero centro con Bryce Méndez como falso nueve que finalmente no fue evidentemente la mejor solución posible porque lógicamente el Celta tenía muchos problemas de profundidad sobre todo. Sí, porque el Alavés lo que hizo fue el Levante presionó arriba cuando presionas arriba y tus extremos no tienen profundidad para ir a la espalda y tu delantero o falso nuevo como lo quieras ver tampoco es un futbolista con muchísima velocidad para buscar esa espalda en la defensa del Levante pues les ha facilitado muchísimo las cosas en la primera parte salgo una internada desde atrás de Hugo Mayo no hubo ocasiones de gol en la segunda Cardoso quiere hacer una lectura positiva del partido pero es que el Levante ganando 0-2 con un hombre menos se deja ir del partido sabe que lo tiene ganado y es verdad que ya en algunas ocasiones del Celta muchas arrancadas de Ocai o de Lobotka y tiros desde la frontal en alguna se tuvo que lucir de alguna manera Héctor Fernández pero el Levante tenía el partido completamente controlado y de ahí los cuatro goles que al final pues acabó encajando al Celta esa lectura positiva que evidentemente la quiso hacer el entrenador pues para sacar algo bueno de un partido que posiblemente sea uno de los peores encuentros que ha hecho el Celta en muchas temporadas en Balaires y si había alguna esperanza con la expulsión de Boudo Boud prácticamente ya quedaron enterradas una acción Alberto incomprensible estúpida incalificable incalificable porque vas a por el lateral izquierdo de ellos te vas tirando por el suelo levantas la pierna le clavas todos los tacos en el muslo y luego reacciona el banquillo del Celta por lo que viene sucediendo en las jornadas anteriores pero que es una roja de libro porque no hay balón por el medio no es una jugada importante en el partido y porque me estás clavando los muslos cuando vas deslizándote por el suelo en el o sea le clavas perdón los tacos en el muslo al lateral zurdo del equipo por rival no tiene sentido Boudo Boud se auto expulsó y era confirmar lo que pensaba a gran parte del celtismo el saque del franco argelino vino pues para decir que había llegado alguien cuando se estaba buscando un delantero centro que es lo que hacía falta a la plantilla por eso lo tiene Maxi Gómez y a Yago Aspas hay que recordar que a Yago Aspas a esta lesión se le suman cuatro tarjetas amarillas y sabiendo lo caliente que es como Añez y lo caliente va a ser la situación del Celta lo normal es que vea una quinta y se vaya a perder a mayores de la lesión otro partido Maxi Gómez es un futbolista que también le saca muchas tarjetas amarillas tiene tres posiblemente el Celta vaya a tener que volver a recurrir una vez recuperado a Yago Aspas otra vez delantero del filial a una figura de falso nueve porque posiblemente en algún momento los dos futbolistas delanteros que tienen la primera plantilla del Celta no vayan a estar sin embargo se trae pues para callar bocas a un futbolista como Budebux que hay en la plantilla jugadores similares a él unos cuantos pero para cumplir el expediente y decir que se ha fichado cuando realmente ese futbolista no hacía falta en la plantilla y sí que hacían falta otras carencias como el lateral izquierdo que sí se fichó a un Olaza que a día de hoy no ha debutado siendo Junca de ese siempre de largo casi el peor jugador de los partidos y un delantero tuvimos que tener proceso contra Levante que habráis menos jugando de nueve bueno Alberto mira para terminar leo algunos comentarios que nos dejan a través de Facebook Live por ejemplo Sergio García ¿cuánto vamos a aguantar con Cardoso? se hace esa esa pregunta y evidentemente no es partidario de la continuidad del técnico portugués Josu Pampín exactamente malos entrenadores está de acuerdo con tu opinión y con ese error en la elección en este caso de los técnicos desde el principio de temporada y Chus Valverde también de acuerdo con lo que comentabas sobre el tema del banquillo y de la planificación del Celta para esta temporada pues veremos veremos cuánto va a durar la etapa Cardoso y veremos qué sucede también parece claro que esta semana sí que va a seguir el entrenador portugués Alberto ¿algo más? no simplemente pues decir ¿cuándo va a seguir? lo que decía Carlos Mourinho evidentemente cuando los gritos empiezan a ir al palco parece que la figura del entrenador es la que va a caer antes han caído los gritos al palco pero evidentemente teniendo los partidos fuera de casa no va a tener que seguir escuchando pitos durante dos semanas el presidente del Celta vemos qué sucede dentro de tres semanas cuando el Celta vuelva a Balaidos y en qué situación vuelva a Balaidos porque tiene dos visitas complicadísimas ante un Alaves que está en plena forma y un Eibar que desde luego en las últimas jornadas ha encontrado un Celeste como Charles pues a su tabla de salvación pues para casi asegurar la permanencia en primera división Mira y respecto al tema del mercado invernal por ejemplo dice Marcelino Trillo ¿cómo será el nivel de Olaza para ir sin convocar? Bueno a mí me ha llegado ayer un comentario en el que me aseguraban que Olaza está peor futbolísticamente que cuando abandonó el final del Celta no lo hemos podido ver no lo podemos comprobar y como a día de hoy pues los entrenamientos del Celta son a puerta cerrada de verdad ni siquiera tenemos esos primeros minutos que antes teníamos por cortesía que era un cuarto de hora ahora eso se ha reducido a cinco minutos pues evidentemente no podemos decirlo porque lo único la única referencia que tenemos a día de hoy de Olaza son los partidos que ha hecho con Boca Juniors y con Talleres de Córdoba que es bueno equipos pues de la Liga Argentina son equipos buenos pero que no tienen el ritmo de un partido o de un equipo que compite en Europa o de un equipo que compite en la Liga Española pero sí que me dejaron caer que Olaza no está bien y Olaza no ha evolucionado todo lo que nos querían vender en estas últimas temporadas después de haber salido del final del Celta Bueno pues en fin la situación es en la que es y parece que tampoco el mercado invernal va a contribuir a ayudar demasiado Alberto gracias por este ratito un abrazo abrazo el doctor el doctor García Cota el médico del del Celta pasaba por sala de prensa para analizar el tema principal junto a al del entrenador la lesión de Iago Aspas nos contaba Alberto Bravo y también el doctor del Celta analizaba la situación del delantero de Moaña Buenos días doctor en primer lugar comentó ayer el entrenador después del partido que Iago Aspas había sufrido unas molestias en el calentamiento ¿podría explicarnos qué pasó y cuál era el alcance? Sí bueno en realidad no son buenas noticias porque Iago como sabéis había tenido una lesión fibrilar en dos músculos el gemelo interno y el plantar delgado de esta lesión había causado alta el pasado día 7 de febrero con criterios absolutamente claros de que podía volver a jugar si bien con alguna sobrecarga que nos obligó a aconsejar al entrenador que no participara de forma totalmente normal digamos durante los partidos que hubiera una modulación de los minutos jugados sin embargo ayer durante el calentamiento previo a su posible incorporación al campo faltando unos 20 20 y pico minutos para el final del partido nota una nueva lesión en esa zona que nos asusta un poco por las características de la misma y porque lo que decimos hacerle una resonancia con relativa urgencia y en esta resonancia aparece una una nueva lesión fibrilar en el mismo músculo en el gemelo interno un poco por encima de la anterior aunque en realidad yo esto sí lo consideraría como una recaída de la lesión previa ¿pudo haberse evitado o es totalmente fortuito? quiero decir ¿estaba en condiciones ya o realmente de reaparecer? él había cumplido con todos los criterios para volver a jugar bien es verdad que por el tipo de lesión y por esa sobrecarga que él nos comentaba pues sí que decidimos incluso retrasar esta aparición y como veis el entrenador siguió caso un poco las directrices que le dimos del servicio médico de evitar que jugara partidos completos de ahí que jugara parte del tiempo en Getafe y estaba previsto que ayer si era necesario jugara también si se puede evitar cuando hay una recaída que siempre la ha habido y siempre la sabrá y este es un músculo de los que más recaídas da uno siempre tiene la sensación ya sea paciente deportista o no deportista que tiene que revisar todo lo que ha hecho por si se ha cometido algún error o alguna alteración del protocolo en alguna fase del tratamiento pero en realidad se puede dar por circunstancias un poco ajenas y no controlables el tener una recaída en este músculo pues es una posibilidad que desgraciadamente se ha producido desde fuera puede llamar un poquito la atención que se ha producido una lesión en un calentamiento que supuestamente la exigencia es mucho menor que en un partido si le da justo una